Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a participar aquí. Así que voy a hacer una exposición rápida de lo que entendemos desde los productores de energías renovables en el sector eléctrico, lo que son los retos más importantes que vamos a tener en los próximos años y para los que la innovación tendrá que darnos las soluciones. Voy a pasar muy rápido por las primeras diapositivas que tienen que ver con el contexto energético, simplemente para explicar que no tenemos ninguna duda de que las renovables van a tener un grado de integración dentro del marco de la electricidad, no solo creciente, sino que estamos seguros de que van a ser las que más van a crecer dentro de los distintos tipos de energía. La duda podrá ser en cuánto tiempo y en qué grado, pero es seguro que van a tener cada vez un papel más preponderante dentro del mix eléctrico en todas las zonas, desde luego en Latinoamérica sin duda. Esto está cambiando el papel de la generación tradicional porque la mayoría de las energías renovables que tenemos son de perfiles distintos a los de la generación tradicional. Estamos pensando en energía eólica, energía fotovoltaica, energía solar termoeléctrica y, por lo tanto, normalmente tenemos que la evolución del factor de carga de las tecnologías está bajando precisamente por integración de renovables y que los perfiles diarios de producción eléctrica también están variando muchísimo. Es decir, las renovables, de alguna forma estamos introduciendo distorsiones, entre comillas, a la producción eléctrica tradicional que, conforme mayor pretendamos que sea el grado de integración, tendremos que intentar resolver mediante tecnología. Por lo tanto, nos enfrentamos, entendemos, a tres retos fundamentales para poder acometer esta mayor integración de renovables. La competitividad en costes, esto es la pescadilla que se muerde la cola, todos pretendemos y queremos que las renovables cada vez formen mayor parte del mix. Si son caras no lo podremos conseguir, pero además tenemos otras necesidades. La fiabilidad en la predicción, se acabó aquello de decir, bueno, pues cuando sople viento produciré, cuando no sople no produciré y no me entero hasta última hora, tenemos que ser capaces de saber con antelación cuándo y cuánto voy a producir. Y la gestión de la variabilidad de intermitencia, todavía, y se supone que no vamos a ser capaces ni de producir viento ni de producir sol, pero sí tendremos que ser capaces de mejorar cómo gestionamos las variaciones fuertes de cuando hay viento a no lo hay, de cuando hay sol a no lo hay. Con respecto a la competitividad en costes, estamos avanzando, se ha avanzado ya muchísimo, aunque todavía queda mucho por hacer. Simplemente comentar que ya en algunos países hoy tenemos proyectos donde energías eólicas y fotovoltaicas se han ofertado más baratas que energías tradicionales. Esto todavía no es lo estándar, pero hace diez años pensar que ni siquiera en un solo proyecto del mundo esto pudiera ocurrir, era ciencia ficción, hoy empezamos a ser competitivos en muchas áreas, en muchas zonas. En México, por ejemplo, ya lo estamos siendo en zonas de mucho viento y no nos cabe duda de que de aquí a los próximos cinco o diez años, continuando por la senda de la reducción de costos, cada vez serán más emplazamientos los que hagan que las renovables sean competitivos frente a generación tradicional. Nosotros dentro de casa tenemos un proyecto que llamamos el proyecto COE, Cost of Energy, en el que nos hemos planteado una reducción de un 25%, se dice, para decir ya a partir de los valores actuales, que no son de los de hace diez años, todavía un 25% de reducción del precio del kilovatio hora que somos capaces de suministrar a la red eléctrica, con fabricación de torres de hormigón que abaratan la inversión, con nuevos rotores que maximizan la cantidad de energía que podemos producir con el mismo viento, mejoras de las curvas de potencia o, por ejemplo, montajes de palas en grúa que también minimizan la inversión final de la instalación. Algunos ejemplos que podrán ver en las presentaciones de estas novedades tecnológicas. El siguiente reto importantísimo, y esto sí que es y más de pura y dura, digamos, es el de la fiabilidad en la predicción. Esto también empezamos a trabajar en estos temas pues hará ocho años, o así diría, en España muy fuerte con red eléctrica, y lo que también en aquel entonces parecía ciencia ficción, hoy es una práctica muy habitual. Nosotros partimos de la base de que tenemos modelos meteorológicos estándares, es decir, los que usan las empresas que se dedican a dar predicciones de tiempo. A esos modelos añadimos los modelos de predicción internos, que normalmente son referentes a trasladar esos modelos genéricos a los emplazamientos específicos en los que nosotros tenemos nuestras instalaciones, tanto de viento concreto en cada una de nuestras orografías, de instalación de parques, etc., como de sol que tengamos en nuestras plantas solares. A partir de ahí somos capaces de realizar unas predicciones de producciones brutas, que luego con todos nuestros conocimientos de nuestras disponibilidades, eficiencias, etc., acaban en programas de producción reales, que son los que transmitimos a las compañías eléctricas que gestionan las redes. El objetivo claro son los tres que están marcados, los cumplimientos de los requisitos de red, la minimización de desvíos y la optimización nuestra interna de la operación y mantenimiento de nuestras instalaciones. Los resultados supongo que pueden llamar la atención a los no familiarizados con estos temas, pero estamos teniendo en cualquier caso siempre resultados de fiabilidad de más del 90%. Insisto, hace ocho años pensar que tuviéramos fiabilidades del 50-60% en la predicción de la producción de un parque eólico era pensar que no lo íbamos a conseguir. Hoy estamos siempre por encima del 90% en nuestras fiabilidades de predicción. Esto evidentemente también se facilita en nuestro caso porque tenemos centros de control integrados centrales para un montón de instalaciones, para una variedad de emplazamientos, etc. En nuestro caso tenemos centros de control en México, en España, en Australia y en Estados Unidos, desde donde operamos 9.600 megavatios, de los cuales 8.000 son eólicos, unos 1.000 hidráulicos, 300 termosolares, etc. Esto es simplemente para reflejar que probablemente también hace unos años las energías renovables parecían que se producían a pequeña escala, etc. Hoy los, o muchos, productores de energías renovables somos pequeñas utilities, entre comillas. Y por último, la gestión de la variabilidad a través de almacenamiento interagrario, con los objetivos también de los cumplimientos de requisitos de red, de las limitaciones de fluctuaciones de potencia y de provisión de servicios auxiliares. Es decir, con esto pretendemos no solo anticipar cuánto vamos a producir, pero además evitar fluctuaciones fuertes en la producción, es decir, no solo decir dentro de media hora voy a pasar de producir 100 a producir 0, sino que además yo sea capaz de controlar que no voy a tener esa caída de una forma que distorsione la calidad de la red eléctrica a la que estoy conectado, sino al contrario, incluso que pueda ayudar a la red a gestionar derivaciones o fluctuaciones que la propia red pueda tener. Nosotros ya estamos desarrollando proyectos de IMAX en este sentido, que con la ayuda de baterías que hemos acoplado a una planta fotovoltaica, tenemos un sistema capaz de adaptarse a los requisitos que nos lleguen desde la red, los controles que veis a continuación. Somos capaces de regular la red en frecuencia, somos capaces de regular potencias activas y reactivas y somos capaces de tener control de rampas. Esto hoy es I más D, quiere decir que tenemos mucho para mejorar tecnológicamente y en costes, lo meto y lo incluyo dentro del objetivo 1 que decíamos de la competitividad en costes, quiere decir esto hoy es caro, pero no me cabe duda que mucha parte del futuro de las renovables y del éxito que tengamos vendrá porque seamos capaces de hacer esto de una forma con mucho más volumen y a coste mucho más competitivo. Estoy seguro de que muchos de los proyectos de IMAX vendrán por esta línea y estoy seguro que también tendremos éxito importante en los próximos años en estas líneas. Lo que comentaba, estos son niveles de desarrollo todavía incipientes. En algunos mercados esto es más perentorio y es más una necesidad, evidentemente todos podemos imaginar que son mercados donde tengamos redes pequeñas con alta penetración de renovables o redes débiles con poca carga de gestión de energías convencionales, pero también en países donde la penetración de renovables está empezando a ser más y más importante cada vez existen más borradores de gestión de red eléctrica donde se empieza a hablar de que las imposiciones que habrá a los activos de renovables que se quieran incorporar a la red van a venir en este sentido con estas necesidades de regulación. Sin embargo, lo que es seguro es que solo con renovables tampoco podremos tener la calidad de servicio eléctrico que hoy tenemos, luego de alguna forma siempre vamos a tener la necesidad de tener un backup flexible. Aquí pongo un ejemplo de lo que también, como decíamos al principio, va a influir en lo que va a ser la producción de las centrales convencionales. A la izquierda tenemos un ejemplo de lo que es en 2012 una producción diaria de electricidad. Los picos amarillos que veis son la producción solar que hay en Alemania que coinciden con las horas de máxima demanda. Por lo tanto, todo el área gris que es la generación convencional tiene unas fluctuaciones más o menos pequeñas que el sistema desde luego lo tiene muy asumido. La predicción para 2020, sin embargo, con toda la capacidad solar que Alemania ha previsto que va a implementar en su porfolio, como veréis, en las horas punta tiene una cantidad de producción extraordinariamente superior, lo que va a obligar a que las centrales convencionales van a tener que bajar en su producción durante esas horas de forma drástica. Quiero yo decir que efectivamente las renovables estamos obligando a que las producciones tradicionales tengan mucha más capacidad de flexibilidad y además las energías renovables tendrán que facilitar todo ese intercambio y toda esa integración en la red. Esto en cualquier caso es una necesidad que tenemos, quiero decir que entendemos que no es una opción no pelear con proyectos de I más D para que esto llegue simplemente porque no hay camino atrás a que las renovables no formen parte importante del mix eléctrico en un futuro ya no muy lejano. Es evidente que cada vez el mix de renovables no puede no ser mayor, por lo tanto los retos para la I más D que tenemos en el mercado son todos estos muy claros. Conclusión, lo que comentábamos, las renovables son esenciales para atender la creciente demanda, hemos hecho un esfuerzo de innovación muy importante en campos como la reducción de costes, la predictibilidad o la gestión de la variabilidad, pero todavía nos queda mucho camino para conseguirlo y desde luego iniciativas como el uso de torres o el control de centros integrados o sistemas de almacenamiento son ejemplos claros de innovación aplicada al progreso de las renovables. Y nada más, muchas gracias. Aplausos